Baby Shark Brooklyn Bebé King Dormí muy bien. Hola amigos, ayer fue Halloween. Así que fui con mi familia a pedir dulces. ¡Miren! Tengo muchos dulces coloridos y chocolates. ¡Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto! ¡Oh no! ¡Me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami y papi! ¿Qué están haciendo? ¡Corran! ¡Amigos! ¡Creo que mi familia se convirtió en zombies! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Pink Funk! ¡Ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! ¡Tiburón bebé! ¡Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Gracias, Pink Funk! ¡Es la medicina que Pink Funk me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos, ¿me pueden ayudar? ¡Mami! ¡Mami! ¡Oh! ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! ¡Así que la buscaré aquí! ¡Oh! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¿Mami? ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie! ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Mmm! ¡Tiburón bebé! Voy a revisar el baño Si encuentras a alguien de la familia, llámame, ¿bueno? ¡Ok, mami! ¡Mmm! ¡Ahora! ¿Dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! ¡Creo que tiburón papá está por aquí! ¡Busquémoslo juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Mmm! ¡Papi! ¿Estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Ah! ¡Come esto! ¡Eso me asustó! ¡Pero ¿Dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! Mmm... Cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie. Tiburón bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio! ¡Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano! ¡Ah! ¡Creo que alguien está saliendo! ¡Creo que son tiburón abuela y abuelo! ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Oh! ¡Abuela! ¡Ah! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a tiburón abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh! ¡Creo que no está aquí! ¡Entonces qué tal por aquí! ¡No! ¡No está! ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Oh! 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 ¡Mi cabeza! ¡Abuela! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie! ¡Y tiburón bebé nos salvó! ¡Oh, por Dios! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Pero dónde está tiburón abuelo! ¡Es la voz de tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Encontremos a tiburón abuelo y ayudémoslo! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh, ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh! ¡Creo que es abuelo! ¿Ah? ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Ok! ¡Oh! ¡No! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué debo hacer? ¡Pertí la medicina! ¡Oh! ¡Oh, no! Creo que tenemos que calmar a tiburón abuelo primero. ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¡Que debo hacer! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Tiburón, abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Ah! ¡Abuelo! Abuelo, ¿por qué no nos reconoces? Lo siento. ¿Están todos bien? Sí, todos estamos bien. Por cierto, Pinkfong ha encontrado más medicinas. Sí, encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano. Muchas gracias, Pinkfong. ¿Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano? Sí, suena genial. ¿Están todos listos? ¡Lancémosla a la cuenta de tres! Uno, dos, tres. ¡Todos volvieron a la normalidad! Estoy muy feliz que todos estén bien. Fue un día difícil para todos. Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso. ¡Eso suena genial! Amigos, hicieron un gran trabajo hoy. Ahora descansemos un poco. ¡Guau! ¡Finalmente llegamos! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Hagamos fila para las atracciones! ¡Rápido! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Debes ir más despacio! Hay muchos tiburones en el parque, así que no es seguro salir corriendo. ¡Estaba muy emocionado de ir a jugar juntos! ¡Me quedaré cerca y no soltaré sus manos! ¡Ahhh! ¡Solvimos! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Mamá! ¡Perdí a mi familia porque hay muchos tiburones en el parque! ¡Debí haber agarrado más fuerte las manos de mamá y papá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Oh? ¿Qué dijiste? ¿Quieren ayudarme a encontrar a mi familia? Con ustedes creo que podré encontrar a toda mi familia. ¡Amigos! ¡Vamos! ¡Papi! 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 ¿Dónde estás? Hay tiburones azules por todos lados. ¡No puedo encontrar a mi papá! ¡Amigos! ¿Qué tal si cantamos juntos para encontrar a Tiburón Papá? ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Mmm! ¡Estoy buscando pero no sé cuál es mi papá! ¡Tin marín dedo pingüe! ¡Cucaramacara titere fue! ¡Por favor! ¡Que sea papá! ¡Mmm! ¿Quién está ahí? ¿Quién se atreve a molestar mi descanso? ¡Oh! ¡Se... Señor! ¡Lo siento! Buscaba a mi papá pero la Rueda de la Fortuna está llena de tiburones azules y ahora no sé cómo encontrarlo. ¿Sabes dónde podría estar? ¡Oh! ¡Eres tú, Tiburón Bebé! ¡Mmm! ¡Estoy seguro de que ve a Tiburón Papá por aquí! ¡Mmm! ¡Intenta mirar en la góndola al lado de la mía! ¡Ok! ¡Lo haré! ¡Gracias! ¡Espero que encuentres a Tiburón Papá pronto! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Tiburón Bebé? ¡Es la voz de Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Amigos! ¿Oyeron algo? ¡Sonaba como si Tiburón Papá me llamara! ¡Papí! ¡Te busqué por todos lados! ¡Oh! ¡Tiburón Bebé! ¡Debiste haber estado muy asustado! ¡Hubo un tumulto de tiburones que me trajo hasta la Rueda de la Fortuna! ¡Me alegra mucho que te encontré! ¡Me quedaré en la Rueda de la Fortuna y buscaré a los demás desde aquí arriba! ¡Tiburón Bebé! ¿Por qué no buscas en otras atracciones? ¡Ok, papi! ¡Amigos! ¡Busquemos a Tiburón Mamá por aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¿Podría estar montando esa montaña rosa? ¡Mami! ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Fiu! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Encontré a mamá! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Papel higiénico? ¡Ah! ¡Para! ¡No más! ¡Se sigue saliendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Quién está ahí?! ¡Oh! ¡¿Quién tomó mi papel higiénico?! ¡Lo... ¡lo siento! Pensé que era mi mami por el papel higiénico rosa! ¿Dónde podrás estar, mamá? ¿Esa cola podría ser de tiburón mamá? ¡Mami! ¡Te busqué por todos lados! Tiburón bebé, ahí estás. Pensé que te había perdido y tenía mucho miedo. Estoy tan feliz por haberte encontrado. Pero, ¿sabes qué, tiburón bebé? Realmente necesito ir al baño. Mientras tanto, ¿puedes ir a buscar el resto de nuestra familia? ¡Claro, mami! ¡No te preocupes! ¡Guau! ¡Ese algodón de azúcar se ve delicioso! ¡También hay helado! ¿Fresa, chocolate, vainilla? ¿Qué sabor debería comer primero? ¡No puedo decidir! ¡Ups! ¡No hay tiempo para esto! ¡Debo encontrar a Tiburón Abuela primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Oh! ¡Escuché la voz de Tiburón Abuela cerca! ¡Amigos, miremos por allá! ¡Oh! ¡Era Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ladrona! ¡Ladrona! ¡Hay una ladrona aquí! ¡Se está robando un globo! ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡Nos ayudaste a atrapar a la ladrona de globos! ¡No! ¡Tiburón Bebé! ¡Quédate aquí! Ahora que atrapamos a la ladrona de globos, volvamos a buscar a Tiburón Abuela. Abuela usa gafas, así que busquemos a un tiburón con gafas. ¡Ve a un tiburón con gafas por allá! ¡Estoy seguro que es Tiburón Abuela! ¡Te encontré, Tiburón Abuela! Abuela, te busqué por todos lados. ¡Oh! ¡Tiburón Bebé, estás aquí! ¡Estaba escogiendo un helado para ti! ¿Qué sabor te gustaría comer? ¡Guau! ¡Me gustaría un dulce helado de chocolate! ¡Amigos! ¡Mientras comemos este delicioso helado, vamos a buscar a Tiburón Abuelo! ¡Sólo me falta encontrar a Tiburón Abuelo ahora! ¡Amigos! ¿Me ayudarán de nuevo? ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tiburón Abuelo probablemente está con un traje elegante! ¡Oh! ¡Ese no es Tiburón Abuelo! ¡Tiburón Bebé! ¿Te gustaría bailar con nosotros? ¡Estoy buscando a Tiburón Abuelo ahora! ¡Volveré después de encontrarlo! ¡Ok! ¡Estaré esperando por ti y por Tiburón Abuelo! ¡Oh! ¡Ve un tiburón verde por allá! ¡Seguro que es Tiburón Abuelo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Era un globo! ¡No mi abuelo! ¡Mi abuelo sabe cómo divertirse! ¡Así que ese Tiburón Bailarín de allá debe ser él! ¡Woohoo! ¡Encontramos a todos! ¡Tiburón Bebé! ¡Bailemos juntos! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Vengan a bailar con nosotros! ¡Qué divertido! ¡Gracias amigos! ¡Pude encontrar a mi familia en el parque de diversiones! ¡Todo gracias a ustedes! ¡Gracias amigos! ¡Pasé todo el tiempo buscando a mi familia y no pude montar en ninguna atracción! ¡Tiburón Bebé! Ahora que toda la familia está aquí, ¡divirtámonos juntos! ¡Rueda de la fortuna, montaña rusa, carrusel! ¡Montemos en todos! ¡Comamos ricos bocados! ¡Y bailemos todos juntos! ¡Wow! ¡Eso suena genial! ¡Amigos! ¿Quieren venir con nosotros? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy, Pinkfong jugará con la familia de Tiburón Bebé. Pinkfong se sumerge en el mar. La familia Tiburón no está en casa. ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Dónde estás, Tiburón Bebé? ¿A dónde se fueron? ¡Oh! ¡Tiburón Bebé dejó una nota para Pinkfong! ¡Pinkfong! ¡Estamos jugando al escondite! ¡Encuéntranos! Busquemos juntos a la familia Tiburón. Busquemos a Tiburón Papá. ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡No! ¡Soy un león marino! ¿Quieres escucharme tocar el violín? ¡No! ¡No! ¡Hm! ¿Será Tiburón Papá? ¡Hola, Pinkfong! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Era un delfín! Busquemos a Tiburón Papá otra vez. ¡Oh! ¡Creo que lo encontré! ¡Correcto! ¡Soy yo! ¡Tiburón Papá! ¡Tiburón Papá! ¡Duru-turu-turu-pá-pá! ¡Jejeje! Busquemos a Tiburón Mamá. ¡Tú has visto un tiburón! ¡De cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón! ¡De cola rosa! ¡Oh! ¡Pinkfong! ¡Sería mejor si fueras un príncipe! ¡Uy! ¡Disculpa, Sirena! Busquemos a Tiburón Mamá otra vez. ¿Y tú eres...? ¡Buen trabajo, Pinkfong! ¡Soy yo! ¡Tiburón Mamá! ¡Duru-turu-má-má! ¡Jejeje! ¡Hay otra cola rosa! ¿Quién es? ¡Oye! ¡Quería engañarte, Pinkfong! Eras tú, Estrella. Tú no me engañas. Ahora busquemos a la abuela. ¡Tú has visto un tiburón! ¡De cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón! ¡De cola naranja! Hay dos tipos de colas. Una de dos aletas. Y la otra de tridente. ¿Cuál es la de la abuela? ¡Ehm! ¡Esta es la de la abuela! ¡Me encontraste, Pinkfong! ¡Muy bien! ¡Tiburón, abuela, tuturú, abuela! ¡Jejeje! Entonces, ¿de quién es esta? ¡Es mía! ¡Soy cangrejo de río! Ahora busquemos a Tiburón, abuelo. Tú has visto un tiburón, de cola verde. Tú has visto un tiburón, de cola verde. ¡Oh! ¡Ahí está el abuelo! ¿Cómo te atreves a tocarme? ¡Voy a envenenarte! ¡Oh, no! ¡Medusa va a envenenarme! ¿Qué hago? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No, no, nada! ¡Jejeje! ¡Wow! Fue muy amable al ayudarnos. Gracias, Tiburón, abuelo. Fue un placer. Solo hice lo correcto. ¡Tiburón, abuelo, tuturú, abuelo! ¡Jejeje! Y ahora encontremos a Tiburón Bebé. Tú has visto un tiburón, de cola amarilla. Tú has visto un tiburón, de cola amarilla. ¿Estás ahí? ¡Jejeje! Hmm... Aquí no hay nadie. ¿Qué tal aquí? Tampoco hay nadie. ¿Dónde estás, Tiburón Bebé? Quizás aquí. ¡Te tengo! ¡Te encontré! ¿Sabes? Pude haberme escondido mejor. ¡Jejeje! ¡Jejeje! Tiburón Bebé, Tiburón Mamá, Tiburón Abuela, Tiburón Papá y Tiburón Abuelo. ¡Encontramos a toda la familia! ¡Buen trabajo, Pinfón! ¡Y que empiece la fiesta! ¡Ahhh! ¡Ladrones! ¡Ping Pong Policía está aquí! ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh no! ¡Mmm! ¡Estoy seguro que fue la familia tiburón ladrona! ¿Familia tiburón ladrona? ¡Sí! La familia tiburón ladrona se escapó anoche de la cárcel ¡Ellos son los peores villanos del océano! ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia tiburón ladrona! ¡Hm! ¡Se parecen un poco a nuestra familia! ¿No creen? ¡Claro que no! ¡Los colores son parecidos! ¡Pero ellos se ven muy malvados! ¡Así es! ¡Y ellos tienen rayas de esta forma! ¡Debemos acordarnos de esto para encontrarlos! ¡Amigos! ¿Qué tal si atrapamos a la familia tiburón ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! ¡No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré! ¡Amigos! ¡Encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Recuerden! ¡Ella tiene unas rayas rosas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Ping Fong! Soy yo, Tiburón Mamá. Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona. ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera Tiburón Mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que Tiburón Papá Ladrona viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! Amigos, recuerden, él tiene rayas azules y negras. ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Voy a revisar con los binoculares! ¿Está por aquí? ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¿Qué tal? ¡Por allá! ¡Vallena, pulpo y un delfín! ¡No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí! ¡Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí! ¡Vamos a buscar por otro lado! ¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un Tiburón Ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? ¡Tú has visto un Tiburón Ladrona con rayas! ¡Tú has visto un Tiburón Ladrona con rayas! ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor Tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Oh! ¡Creo que Tiburón Bebé Ladrona está escondido por aquí! ¡Encontremos a Tiburón Bebé Ladrona! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrona! ¡Gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¿Ah? ¿Qué es todo esto? Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí. ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡No lo creo! ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! ¡Atrapémoslo a la cuenta de tres! ¡Atrapemoslo a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¡Esto es porque robé algunas cosas! ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¡¿Por qué hacen esto?! ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia Tiburón Ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Sólo estaba haciendo mi trabajo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Pinkfong Ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong Ladrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuando este mapa se desdoble! ¡Nunca volveremos a ver a la familia Tiburón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y conquistaremos todo el mar, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Pues claro! ¡Sin la familia Tiburón seremos invencibles! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Vengan, rápido! ¿Qué es esto? ¡Oh, mis ojos! Parece un mapa. Vamos a mirar más de cerca. ¿Oh? ¿Dónde estoy? ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Oh! ¿Hay alguien ahí? ¡Guau! ¡Es el espacio! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¡Fiu! ¡Eso estuvo aún más cerca! ¿Cómo se supone que encuentre a mi familia aquí? Amigos, primero busquemos a Tiburón, papá. Necesito su ayuda ya que estoy solo y un poco asustado. ¿Tú has visto un tiburón de cola azul? ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Oh! ¡Veo algo azul! ¡Es tiburón, papá! ¡Por favor, que sea, papá! ¡Bip, bip! ¡Soy un anielígena azul! ¿Quién eres tú? ¡Bip, bip! ¡Soy tiburón bebé de la tierra! ¡Estoy buscando a Tiburón, papá! ¡Ajá! ¡Creo que vi a Tiburón, papá, por allá! ¡Bip, bip! ¡Gracias, bip, bip! ¡Te encontré, Tiburón, papá! ¡Oh! ¡Tiburón, bebé! ¿Qué está pasando? ¡Estuve asustado! ¡Pensé que nunca te encontraría! ¡No te asustes! ¡Ya estoy aquí! Ahora, ¿vamos a buscar a los demás? ¡Suena bien! ¿Pero hacia dónde debo ir? ¡Oh! ¡Oh, papá! ¡Apareció una puerta allá! ¡Entremos y veamos qué hay ahí! ¡Oh! ¿Dónde estamos ahora? ¡Mmm! ¡Huele súper dulce! Parece una tierra de postres, Tiburón, bebé ¡Llena de dulces y chocolates! ¡No hay nada mejor! ¿Por dónde debo empezar? Tiburón, bebé, no es el momento Debemos encontrar a Tiburón, mamá ¡Oh, cierto! ¿Por qué no miras por aquí mientras yo miro por allá, Tiburón, bebé? ¡Ok! Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Te encontré, Tiburón, mamá! ¡Oh! ¡Es una paleta! ¡Es redonda como en la cabeza de Tiburón, mamá! La paleta se ve deliciosa Pero debo esperar hasta encontrar a Tiburón, mamá ¡Mami! ¿Dónde estás? ¡Tiburón, bebé! ¡Me alegra mucho que estés bien! Estaba tan asustada que me escondí en esta casa de galleta ¡Me alegra que estés bien! ¡Papi! ¡Encontré a Mami! ¡Ahora encontremos a Abuela! ¡Ok! Si trabajamos juntos, podemos encontrar a Tiburón, Abuela y Abuelo Y volver a Tierra pronto ¡Oh! ¡Apareció otra puerta! ¡Vamos por esa puerta! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué me está pasando? ¡Mi cuerpo redondo se ha torcido! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Estamos dentro de un videojuego! ¿Un videojuego? Debemos encontrar a Tiburón, Abuela y salir de aquí ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡No sabemos qué puede pasar aquí! ¡Encontremos a Tiburón, Abuela y salgamos de aquí! ¡Me daré prisa y buscaré a Tiburón, Abuela! ¡Ten cuidado, Tiburón, bebé! ¡Amigos! ¿Me animarán para que pueda encontrar a Tiburón, Abuela? ¡Tiburón, bebé! ¡Abuela! ¡Aguanto poco! ¡Auch! ¡Abuela! ¡Vien a salvarte! ¡Auch! ¡Tiburón, bebé! ¿Qué está pasando? ¡Cuidado! ¡Peces gigantes vienen hacia aquí! ¡Abuela! ¡Debemos apresurarnos y salir de aquí! ¡Guau! ¡Estamos dentro de un gran castillo! ¡Tiburón, bebé! ¡Iré a ver si alguno de los peces gigantes nos siguió hasta aquí! ¡Tú busca Tiburón, Abuelo! ¡De acuerdo, Tiburón, papá! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Oh! ¡Es la cola de Tiburón, Abuelo! ¡Oh! ¡Es un hada! ¡Esto parece una tierra de hadas! ¡¿Dónde está Abuelo?! ¡Tiburón, bebé! ¡Él está allá con el hada Abuela! ¡Abuelo! ¡Por fin encontramos a toda la familia! ¡Tiburón, bebé! ¡Viniste al lugar indicado! ¡Te hemos estado esperando! ¿Esperándome? La familia Tiburón Ladrona era tan ruidosa que pudimos escuchar sus planes hasta aquí. Así que estuvimos preparándonos para ayudar a tu familia. ¡Sabía que era la familia Tiburón Ladrona! Si van por esta puerta mágica, encontrarán a la familia Tiburón Ladrona. ¡Muéstrenles quién manda! Y este polvo mágico será de gran ayuda para ustedes. Tiburón, bebé, siempre ten cuidado. ¡Claro! ¡Gracias a la abuela! ¡Vamos a aclarar las cosas con esos ladrones! ¿Qué es esto? ¡Todo el mundo está oscuro! ¡No tan rápido, familia Tiburón Ladrona! ¿Oh? ¿Tiburón, bebé? ¿Qué está pasando? ¡Hoyamos! ¿A dónde creen que van? ¡Wow! ¡Wow! ¡El mar está normal otra vez! ¡Pudimos habernos tomado el mar entero! ¡Estuvimos cerca! ¡Eso es lo que obtienen ladrones! ¡Proteguemos nuestro hogar sin importar qué! Amigos, gracias a ustedes encontré a mi familia y salvé a mi pueblo. ¡Gracias, amigos! ¡Wow! ¡Lo terminé! ¡Hice un castillo de arena! ¡Oh, tengo tanta hambre! ¡Debería ir a casa ahora! ¡Ya regresé! ¿Te divertiste? ¡Sí! ¡Construí un castillo de arena y un túnel también! ¡Wow! ¡Son mis galletas favoritas! ¡Las probaré! ¡Espera! ¡Lava tus manos antes de comer! ¡Hay muchos gérmenes en tus manos! ¡Pero no quiero! ¡Quiero comer ahora! ¡Solo una! ¡Vamos! ¡Yo iré contigo! ¡No quiero lavar mis manos! ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Estoy segura de que te vi entrar! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón bebé! ¡Tú has visto un tiburón bebé! ¡Es la pasta dental! ¡Oh! ¿Está tiburón bebé aquí? ¡Oh! ¡Es un secador de pelo! ¿Dónde estará tiburón bebé? ¡Te encontré tiburón bebé! ¡Te encontré tiburón bebé! ¡Cantemos juntos! ¡Cantemos juntos! ¡Mientras lavamos tus manos! ¡A lavarse! ¡Túrurú, túrú! ¡Las manitas! ¡Túrurú, túrú! ¡Con jabón! ¡Túrurú, túrú! ¡Las manitas! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Mami, qué divertido! ¡Y mis manos están muy limpias ahora! ¿Viste? ¿No se siente muy bien tener las manos limpias? ¡Oh, cariño! ¿Deberías lavarte la cara también? ¿Lavarme la cara? ¡No! ¡No quiero lavarme la cara! ¡Oh! ¡Regresa! ¡Tiburón bebé! ¿Puedes venir? ¡Oh! Estoy seguro de que está por aquí. ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Puedo encontrar a Tiburón bebé sin problema! ¡Aquí estás! ¡Oh! ¡Era un pato amarillo! ¡Te encontré, Tiburón bebé! ¡Papá! ¡No quiero lavarme la cara! Pero es muy refrescante lavarse la cara. ¡Yo te ayudaré! A lavarse dururú durú la carita, dururú durú con jabón, dururú durú la carita. ¡Guau! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo se siente, Tiburón bebé? Refrescante, ¿no? ¡Sí! ¡Mi carita está hermosa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y si te das un baño? Para estar más limpio. Estás muy sucio, Tiburón bebé. ¡No! ¡No me gusta ducharme! ¡Oh, cielos! Lo siento, abuelo. No lo hice a propósito. ¡Oh, tienes mucha tierra en tu cuerpo! Cuando entraste, el agua se puso marrón. ¿Por qué no lavas tu cuerpito con jabón? ¡Oh, no me gusta ducharme! Cariño, sígueme. ¡Guau! ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en la bañera. ¡Oh! ¡Por fin encontré mi esponja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tiburón bebé, pongamos un poco de jabón en nuestro cuerpo. A ducharnos, tururú, turú, con jabón. Tururú, turú, bien limpitos. Tururú, turú, a ducharnos. ¡Uh, ja, 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 ja! Bueno, mírate, estás mucho más limpio. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, me siento como nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue divertido! ¡Oh, no! Cariño, debes lavarte los dientes. ¡Vamos para allá! ¡Abuela! ¡Mira quién vino! ¿Oh? ¿Dónde estará Tiburón Abuela? ¡Vayamos a buscar a Tiburón Abuela juntos! Tú has visto un tiburón de cola naranja. Tú has visto un tiburón de cola naranja. ¡Aquí estoy! ¿Ah? ¿Dónde? ¡No te veo! ¡Aquí! Abuela, ¿dónde estabas? Mi amor, ¿y ese disfraz? Me convertí en el hada de los dientes. ¿Qué les parece? Cariño, ¿viniste a lavarte los dientes? Abuela, ¿es necesario lavar mis dientes? Por supuesto, mira esto. Usa un cepillo de dientes para cepillarte bien y eliminar los gérmenes. Así tus dientes serán más fuertes y brillantes. ¿Comprendes? ¿Y si nos cepillamos los dientes juntos? ¡A cepillar! ¡Dú, durú, durú! Los dientitos, ¡dú, durú, durú! Con pasta dental, ¡dú, durú, durú! ¡A cepillar! ¡Guau! ¡Guau, cariño! ¡Te ves tan limpio! ¿En serio? ¡Ah, tan refrescante! ¡Ja, ja, 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 ja! Bien limpitos, ¡dú, durú, durú, durú! ¡A ducharnos! ¡A cepillar! ¡Dú, durú, durú! Los dientitos, ¡dú, durú, durú! Con pasta dental, ¡dú, durú, durú! ¡A cepillar! ¡Guau! ¡Estoy muy, muy limpio! ¡Ja, ja, 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 ja! Tiburón bebé, te ves muy genial. Ahora que tus manos están limpias, puedes comerte las galletas. ¡Sí! Me comeré las galletas y luego me cepillaré los dientes otra vez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué sucio! ¡Es hora del baño! Moja tu cuerpo, moja tu cabello. ¡Splush, splush! ¡Qué divertido! ¡Lava tu cuerpo, lava tu cabello! ¡Burbujitas! ¡Qué divertido! ¡Mira! ¡Tengo barba! ¡Enjuaga tu cuerpo, enjuaga tu cabello! ¡Splush, splush! ¡Qué divertido! Primero mojamos, moja, 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 moja. Segundo, lavamos, lava, lava, lava. Tercero, enjuagamos, enjuaga, enjuaga. ¡Achú! No olvides enjuagar tu cara. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Hola, amigos! ¿A dónde vino a jugar Pinkfong hoy? ¡Bienvenido, Pinkfong! Este es el refugio de los animales marinos. ¡Es un lugar para los animales marinos que necesitan ayuda! ¡Esperen! ¡Tengan cuidado! ¡Ah! ¡Oh, lo siento si asusté a alguien! Yo solo quería jugar. ¿Les gustaría jugar al escondite conmigo? Mi mamá, papá y yo nos esconderemos. ¡Encuéntrenos! ¡Oh, jo, jo! ¡Era un lindo tiburón bebé gris! ¿Jugar al escondite? ¡Eso suena divertido! ¡Pingfong! ¡Amigos! ¿Por qué no juegan al escondite con tiburón bebé gris? ¡Eso suena bien! ¿Podremos hacer un buen trabajo? ¡Los ayudaremos! Juntos con tiburón mamá. ¡Encontremos a tiburón mamá de cola gris primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Oh! ¡Alguien se movió allá arriba! ¿Podría ser tiburón mamá gris? ¡Ey! ¿Quién jaló mi cola? ¡Oh, lo siento, cocodrilo! ¡No sabíamos que eras tú! ¡Oh! ¡Hay una cola gris moviéndose por allá! ¿Podría ser tiburón mamá gris? ¡Así es! ¡Soy yo, tiburón mamá gris! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Ahora busquemos a tiburón papá gris! ¡Muy bien! Amigos, vamos a buscar a tiburón papá gris. ¡Juntos con tiburón papá! ¡Encontremos a tiburón papá de cola gris ahora! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Es una cola gris! ¿Podría ser tiburón papá gris? ¡Intentaba dormir! ¡Tiburón! ¡Oh! ¡No queríamos asustarte! ¡Es una cola gris! ¿Será tiburón papá gris? Así es, amigos. Soy tiburón papá gris. ¡Gracias por encontrarme! ¡Tiburón mamá durú durú! ¡Tiburón papá durú durú! ¡Aquí están durú durú durú! ¡Aquí están! ¡Guau! Y finalmente, busquemos a tiburón bebé gris. ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! Amigos, hay dos colas grises aquí. ¿Cuál creen que es la de tiburón bebé gris? ¿Esta? ¡Llamemos a tiburón bebé gris juntos! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¿Estás ahí? ¡Hola, niños! ¡Vengan conmigo a mi cueva! ¡Tengo muchos juguetes y deliciosos caramelos! ¡Ah, no! ¡No seguimos adultos que no conocemos! ¿Qué? ¡Apúrense, síganme! ¡Oh, no! ¡Llamemos a nuestros adultos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Aléjate ya! ¡Lo siento! ¡Muchas gracias por ayudarnos! Pinkfong, amigos, muchas gracias por llamar a nuestros adultos. Esa horrible ballena asesina. Niños, nunca deben seguir a un adulto que no conozcan. Sí, desde ahora seremos más cuidadosos. Tiburón bebé, durú durú, tiburón bebé, durú durú. Aquí estás tú, durú durú, aquí estás. ¡Guau! Tiburón mamá gris, tiburón papá gris, tiburón bebé gris. Encontramos a la familia tiburón gris. ¡Buen trabajo a todos! ¡Eso fue muy divertido! ¡Juguemos al escondite juntos la próxima vez! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Hoy, Pinkfong irá de compras con la familia de tiburón bebé al supermercado submarino. Pinkfong se sumerge en el mar. ¿Qué deberíamos comprar? ¡Pinkfong, estás aquí! ¿Qué deberíamos hacer? Tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé se desaparecieron. No los encuentro por ningún lado. Pinkfong, amigos, ¿podrían encontrar a nuestra familia? Oh, no. No se preocupen. Los ayudaremos a encontrarlos. Pinkfong, amigos, vamos a encontrar a la familia tiburón juntos. ¡Busquemos a tiburón mamá juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Veo rosa por allá! ¿Será tiburón mamá? ¡Hola! Soy un dulce, dulce durazno rosa. ¡Mmm! Huele muy bien. ¡Oh! Hay una cola rosa moviéndose por allá. ¡Vamos! ¡Estrella de mar! ¡Deliciosa estrella de mar! ¡Está en oferta! Pinkfong, ¿te gustaría una estrella de mar? Ah, no, gracias, señor ballena. Hmm, ¿dónde está tiburón mamá? ¡Ajá! ¡Encontramos a tiburón mamá! Pinkfong, amigos, me estaban buscando. ¡Lamento haberlos preocupado! ¡Tiburón mamá estaba comprando unas deliciosas almejas! ¡Oh! ¿Pero dónde está tiburón papá? Debería estar por aquí. ¿Podrían encontrarlo? ¡Claro! Amigos, encontremos a tiburón papá. ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Oh! ¡Veo una cola azul! ¿Será tiburón papá? ¡Durú, durú, soy tiburón papá robot! ¿Es esto lo que estás buscando? No, no. Estamos buscando a tiburón papá. ¿No es esto? ¡Durú, durú! ¿Entonces tal vez esté por allá? ¡Guau! Debe ser la cola de tiburón papá. Gracias, robot. ¡Oh! ¡Me estaban buscando! ¡Estaba comprando un delicioso pastel! ¿Pero dónde fue tiburón bebé? ¿Pingfong, amigos, me ayudarían a encontrar a tiburón bebé? ¡Tiburón mamá, durú, durú! ¡Tiburón papá, durú, durú! ¡Aquí están, durú, durú, durú! ¡Aquí están! ¡Guau! Por último, busquemos a tiburón bebé. ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Revisemos y busquemos a tiburón bebé! ¡Soy un agrio, agrio, limón amarillo! ¡Soy una dulce y agria piña! ¡Veo dos colas amarillas aquí! ¿Cuál será tiburón bebé? ¿Aquí? ¡Gritemos juntos para encontrar a tiburón bebé! ¿Eres tiburón bebé? ¡Así es, amigos! ¡Soy yo, tiburón bebé! ¡Este es mi regalo para ustedes, Pinkfong y amigos! ¡Guau! ¡Ricas bananas amarillas! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Tiburón bebé, turú, turú! ¡Tiburón bebé, turú, turú! ¡Aquí estás, turú, turú, turú! ¡Aquí estás! ¡Guau! Tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé. ¡Encontramos a la familia tiburón! ¡Buen trabajo a todos! ¡Encontraron a nuestra familia! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias, amigos! ¡Buen trabajo a todos! Ahora vamos a casa y descansemos un poco. ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! ¡Tiburón bebé, turú, turú, tiburón bebé, turú, turú! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Magdalenas se ven deliciosas! ¿Ah? ¡Aquí hay una nota! Querida familia tiburón, lamentamos mucho haberles robado. Por favor, acepten estas magdalenas a modo de disculpa. Esperamos que las disfruten. ¡Que tengan un gran día! Tiburón bebé, ¿qué estás haciendo? ¡Mami! ¡Mira! La familia tiburón ladrona nos dejó estas magdalenas. ¡Oh! Y también una nota de disculpa por habernos robado. ¿De verdad? ¡Guau! ¡Parecen deliciosas! Llevémoslas adentro para compartir con Tiburón, papá, abuela y abuelo. ¡Está bien! ¡Gracias por las magdalenas! ¡Achú! ¡Achú! ¡Me siento extraño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! Tiburón bebé, no comas la magdalena. ¡Oh! ¡Oh no! ¡Mi familia se encogió después de comer estas magdalenas! Amigos, creo que la familia tiburón ladrona hizo las magdalenas con una poción reductora y nos dio a nosotros. ¿Ahora qué hago? ¿Qué? ¿La familia tiburón ladrona está detrás de mí? ¡Familia tiburón ladrona, devuelvan a mi familia ya mismo! ¡Hubieras tenido más cuidado que mal tiburón bebé! ¡Bú! ¡No! ¡Basta! Intenta traerlos de vuelta. ¡Ja, ja, 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 ja! Amigos, ¿qué hago? Sé que están en alguna parte de la casa, pero no sé si los puedo encontrar porque son muy pequeños. ¡Ah! ¡Seguro Pinkfong sabe qué hacer! ¡Pidámosle ayuda! ¡Pinkfong, ayúdame! ¡Tiburón bebé, qué pasó! ¡Estamos en problemas! ¡Tiburón mamá, papá, abuela y abuelo se encogieron al comer las magdalenas de la familia tiburón ladrona! ¿Qué? ¿Están todos bien? La familia tiburón ladrona lo sopló y ahora ya no sé dónde están. ¡Aaah! Tranquilo, tiburón bebé. Sé cómo hacer magdalenas para traerlos de vuelta. Pero primero te voy a conseguir una lupa. Te ayudará a encontrar a tu familia. ¡Genial! Gracias, Pinkfong. ¡Tiburón bebé, aquí tienes una lupa! Empezaré con las magdalenas. Encárgate de buscar a tu familia. Deben estar asustados. ¡Gracias, Pinkfong! ¡Amigos, empecemos a buscar a mi familia! ¿Dónde estarán? ¿Estarán aquí arriba? ¡Hay mucho azul! ¡Tiburón papá puede estar por aquí! Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. ¡Oh! ¿Una cola azul? ¡Papá! ¡Oh! ¡Es un tenedor! ¡Tengamos cuidado de no pincharnos! ¿Acaso esa cola es de tiburón, papá? ¡Te encontré, papá! Papi, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? Estoy bien, tiburón bebé. ¡Gracias por encontrarme! ¡Qué alivio! Ahora busquemos al resto de la familia. ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¿No hay nadie por aquí? ¡Papi! ¡Mejor busquemos en otra parte! ¡Ok! ¡Oh! Amigos, ¿vieron cómo se movió la casa de muñecas? ¡Miremos por aquí! ¡Guau! ¡Veo rosa por todos lados! Estoy seguro que podré encontrar a Tiburón Mamá en algún lado por aquí. ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Tiburón Mamá! ¡Oh! ¡Era solo un espejito de muñecas! ¡Dejémoslo aquí! ¡Dónde podrá estar Tiburón Mamá! ¿Esa es su cola rosa detrás de la cortina? ¡Encontré a Tiburón Mamá! ¡Mami! ¿Estás bien, Mami? Sí, estoy bien. Gracias por encontrarme. ¡Qué bueno que están bien! ¡Mami! ¡Papi! ¡Tenemos que encontrar a Tiburón Abuela y Abuelo! ¡Vayamos a ver los otros cuartos! ¿Dónde estarán Tiburón Abuela y Abuelo? ¿Aquí? ¿O por aquí? La bañera está llena de burbujas. ¿Qué tal si revisamos aquí? ¡Guau! ¡Hay muchas cosas naranjas aquí! ¡Tiburón Abuela debe estar por aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Una cola naranja! ¡Seguro que es la de Tiburón Abuela! ¡Oh! ¡Es William! ¿Qué haces tú aquí? ¿Yo? ¡Sólo me estoy bañando! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ya veo! Hmm... Entonces... ¿Cuál de estas dos colas le pertenece a Tiburón Abuela? ¡La cola naranja! ¡Seguro que es la cola de Tiburón Abuela! ¡Te encontré, Tiburón Abuela! ¡Gracias por encontrarme, Tiburón Bebé! ¡Abuela! ¡Me alegra que te encuentres bien! ¡Ahora tenemos que buscar a Tiburón Abuelo! ¡Vamos! A ver... ¿Dónde podría estar Tiburón Abuelo? ¡Será difícil encontrarlo en esta enorme sala! ¡Oh! ¡Tal vez por el estante! ¡Hay muchas cosas verdes! ¡Tiburón Abuelo podría estar ahí! ¡Vamos, amigos! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Una cola verde! ¡Te encontré en un intento! ¡Abuelo! ¡Oh, abuelo! ¡Es peligroso! ¡Abuelo! ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡No he usado mi energía por mucho tiempo! ¡Sólo me duele un poco la espalda! ¡Me preocupaste mucho! ¡Papi! ¡Mami! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Me alegra tanto haberlos encontrado! ¡Tiburón bebé! ¡Es bueno! ¡Es Pinkfong! ¡Vamos, síganme! ¡Toma! ¡Hice una magdalena mágica! ¡Una vez que la coman, volverán a sus tamaños normales! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Probemos esta magdalena! ¡Volvimos a nuestro tamaño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Oh, tiburón bebé, no llores! ¡Me alegra que todos volvieran a sus tamaños! ¡Y por suerte, todos estamos bien! ¡Así es! ¡Gracias a tiburón bebé y a Pinkfong, crecimos sin lastimarnos! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡No lo hubiera logrado sin mis amigos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Oh! Como Pinkfong y sus amigos nos ayudaron, yo cocinaré algo saludable y delicioso. ¡Vamos a disfrutar! ¡Wow! ¡Papi, eres el mejor! ¡Vamos, amigos! ¡Oh, bienvenido, Pinkfong! ¡Este es el patio de juegos que operamos! ¡Todos los animales son bienvenidos para jugar! ¡Wow! ¡Vamos a divertirnos! ¡Pinkfong! Amigos, ¿quieren jugar al escondite con nosotros? ¡Si logran encontrar a mi familia, les daré un algodón de azúcar como premio! ¡Algodón de azúcar suena fantástico! ¡Vamos a encontrar a la familia tiburón! ¡Wow! ¡Miren los toboganes de color arcoiris! ¡Amigos, busquemos a Tiburón Mamá aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Amigos! ¡Hay una cola rosa por allá! ¿Quién podría ser? ¿Será Tiburón Mamá? ¡Hola, amigos! ¡Soy un cerdo! ¡Oink, oink! ¡Soy muy bueno trepando el tobogán! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Es peligroso trepar por el tobogán! ¡Oh! ¡Veo dos colas de tiburón! ¿Cuál será la de Tiburón Mamá? ¡Correcto, amigos! La cola naranja es la de Tiburón Abuela. Entonces, esta rosa debe ser la de Tiburón Mamá. Tiburón Mamá, ¿eres tú? ¡Woo! ¡Así es, amigos! ¡Me encontraron! Y este tobogán es muy divertido. ¿De verdad? ¡Sí! Estamos en una piscina de pelotas. Hay barras arriba también. Mmm, Tiburón Papá debería estar por aquí. ¡Busquémoslo! Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. ¡Vamos a ver el tiburón! ¡No! ¡Tú has visto un tiburón! ¡Tú! Hmm... ¡He visto esta cola antes! ¿De quién será? ¡Rar! ¡Soy yo! ¡El tigre más fuerte del mundo! ¡Rar! ¡Quítate de mi camino! ¡Tú quítate de mi camino! ¡No! ¡Tú muévete! ¡Tú bájate! Ustedes dos, les dije que jueguen sin pelearse. ¿No les quedó claro? ¡Estimulón papá! ¡Lo sentimos! ¡Amigos! ¡Todos deberíamos compartir y ser amables! ¿Cierto? ¡Tiburón mamá! ¡Durú, durú! ¡Tiburón papá! ¡Durú, durú! ¡Aquí están! ¡Durú, durú, durú! ¡Aquí están! ¡Guau! ¡Guau! ¡Parece que estoy volando! ¡Es muy divertido! ¡Amigos! ¡Brinquemos en el trampolín y busquemos a Tiburón Bebé! ¡Tú has visto un tiburón de ola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de ola amarilla! ¡Ping Fong! ¡Amigos! ¡Brinquemos un poco más alto! ¡Wii! ¡Guau! ¡Estamos bien alto! Ahora, ¿dónde está Tiburón Bebé? ¡Te encontré, Tiburón Bebé! ¡Ah! ¡Me encontraste! ¡Ping Fong! ¡Amigos! ¡Son increíbles! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tiburón Bebé! ¡Turú, turú! ¡Tiburón Bebé! ¡Turú, turú! ¡Aquí estás tú! ¡Turú, turú, turú! ¡Aquí estás! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! Tiburón Mamá, Tiburón Papá, Tiburón Bebé... ¡Encontramos a la familia Tiburón! ¡Buen trabajo a todos! ¡Ey, Pink Fong! ¡Aquí está el algodón de azúcar que te prometí! ¡Oh! ¡También tengo algunos para mi familia! ¡Guau! ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡Se ve delicioso! ¿Por qué no vamos a los columpios cuando acabemos de comer? ¡Suena fantástico! ¡Ja, ja, ja, ja! Pink Fong va a jugar hoy con la familia Tiburón ¡Sigamos a Pink Fong hasta el mar! ¡Ayúdennos, amigos! ¡Oh! Son la abuela y el abuelo Tiburón ¿Qué está pasando? Anoche unos monos piratas malos se llevaron a Tiburón Mamá, Papá y Bebé a la selva Si no los salvamos ahora, mi familia estará en peligro ¡Por favor, salven a nuestra familia! ¡Oh, no! Pink Fong, amigos, encontremos a la familia Tiburón en la selva Busquemos a Tiburón Mamá primero ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! Hay una cola rosa moviéndose por aquí ¿Quién podrá ser? Estaba tratando de pescar unos peces, pero los perdí por tu culpa, Pink Fong ¡Era un flamenco! ¡Lo siento! Hmm... ¿Será Tiburón Mamá? ¡Hola, Pink Fong! ¡Esta es mi oreja! ¡Era un elefante rosa! ¿Dónde está Tiburón Mamá? ¡Ajá! ¡La encontré! Tienes razón, soy yo, Tiburón Mamá ¡Gracias por encontrarme! Creo que Tiburón Papá está por aquí ¿Me ayudan a encontrarlo? ¡Claro! Ahora busquemos a Tiburón Papá ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! Hmm... Tiburón Papá debería estar por aquí en algún sitio Amigos, veo dos colas azules por aquí ¿Cuál de las dos será? ¿Aquí? Llamemos juntos a Tiburón Papá ¡Tiburón Papá! ¿Estás aquí? ¡Tienen razón, amigos! Ahora, ¿pueden ayudarme a bajar de este árbol? Hmm... ¿Cómo podemos ayudar a Tiburón Papá a bajarte el árbol? ¡Ssss! ¡Yo te ayudaré! ¡Ssss! ¡Jeje! ¡Muchas gracias a todos! Tiburón Mamá ¡Turu, turu! Tiburón Papá ¡Turu, turu! ¡Aquí están! ¡Turu, turu! ¡Aquí están! ¡Wow! ¡Buscamos ahora a Tiburón Bebé! Tú has visto un tiburón de cola amarilla Tú has visto un tiburón de cola amarilla ¡Oh! ¿Quién es? ¡Soy un guepardo! ¡Te mostraré lo rápido que soy! ¡Guau! ¡Es asombroso! Hmm... ¿Dónde estará Tiburón Bebé? ¡Oh! ¡Lo encontramos! ¡Ja, ja! ¡Finalmente he capturado a Pinkfong! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Voy a tener una gran fiesta con mis amigos esta noche! ¡Oh, no! ¿Hay alguien que pueda ayudarnos? ¡Oh! ¡Hay una cola brillante allí! Pinkfong intenta tirar de esa cola ¡Uuuh! ¡Otra vez haciendo maldades, mono pirata! ¡Oh! ¡Es el león! ¡Rey de la selva! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Estuvo cerca! ¡Muchas gracias, señor león! ¡Muchas gracias, amigos! ¡No se preocupen! ¡Pido disculpas en nombre de los monos! ¡Lo siento! ¡Regañaré al mono para que no vuelva a serlo! ¡Tiburón bebé! ¡Tirú, turú, turú! ¡Tiburón bebé, turú, turú! ¡Aquí estás! ¡Tirú, turú, turú! ¡Aquí estás! ¡Guau! Tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé ¡Todos han vuelto al mar! ¡Buen trabajo a todos! ¡Pingfong, amigos! ¡Gracias a ustedes, toda nuestra familia regresó al mar! ¡Gracias, Pingfong! ¡Gracias, amigos! ¡Buen trabajo a todos! ¡Vamos a jugar juntos! ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡Vamos a divertirnos! ¡Guau! ¡Hola, amigos! ¡Estamos en el parque de Mundo Dinosaurio con mi familia! ¡Estoy feliz! ¿Qué tipo de dinosaurios creen que vamos a ver? ¡Rápido, vamos! ¡Qué raro! ¡Mami, mira por allá! ¡Oh, no! ¡El cartel está roto! ¿Qué es lo que habrá pasado? Algo parece estar pasando dentro del parque. ¡Entremos a ver! ¿Qué está pasando aquí? ¡Este lugar es un desastre! ¡Corran todos! ¡Son los pterosaurios malvados! ¡Se los llevarán en un segundo! ¡El parque es un desastre gracias a ellos! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pterosaurios malvados! ¡Oh! ¡¿Qué?! ¡Ami! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Mami! ¿Ahora qué hago? ¡Los pterosaurios malvados se llevaron a toda mi familia! ¡Estoy seguro de que los puedo encontrar con su ayuda! ¡Amigos, empecemos a buscar a mi familia! ¡Malvados pterosaurios! ¿Cómo se atreven a llevarse a mi familia? ¡No nos desanimemos! ¡Yo salvaré a mi familia! ¡Amigos, busquemos a Tiburón Abuelo primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! Hmm, siento que Tiburón Abuelo está aquí por algún lado. ¡Oh! Algo se está moviendo por ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hago si el pterosaurio me vio? ¡Voy a esconderme en otro lado! ¡Era un triceratops! ¡El cuerno grande se parecía mucho a la cola de Tiburón Abuelo! ¿Y dónde estará tiburón abuelo? No soy tiburón abuelo. Creo que lo vi por el estanque. Encuentra a tu abuelo y sal de aquí. ¡Los pterosaurios pueden volver! ¡Oh, gracias, brachiosaurio! ¿Por el estanque? ¡Oh, veo su cola! ¡Tiburón bebé, te agradezco mucho! ¡Abuelo, me alegra que estés bien! Quisiera que el resto de la familia estuviera con nosotros. Tiburón bebé, ve a buscar a la abuela mientras ayudo a los dinosaurios a esconderse. No te preocupes, abuelo. Iré con mis amigos y encontraré a tiburón abuela enseguida. ¡Vamos a encontrar a tiburón abuela! ¡Oh, no! ¡El volcán está a punto de erupcionar! ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar a tiburón abuela! ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¿Ah? ¿Quién es ese? ¡Cuidado! ¡Tengo espinas muy puntiagudas en mi cola! ¡Lo siento, estegosaurio! ¡Casi me pinchó con su cola puntiaguda! ¿De quién es esa cola que se mueve allá? ¡Oh, qué susto! Creí que un pterosaurio malvado me había encontrado. Tiburón bebé, el volcán puede erupcionar en cualquier momento. ¡Anquilosaurio tiene razón! ¡Creo que el volcán va a erupcionar! ¡Debo encontrar a tiburón abuela! ¿Está por allí? ¡Tiburón bebé, me alegra tanto que estés bien! ¡Gracias, amigos, por ayudarlo a encontrarme! ¡Oh! ¡Abuela! ¡Mira el volcán! ¡Tendré que mover este huevo a un lugar seguro! ¡Tiburón bebé, ve a buscar al resto de la familia! ¡Piu! ¡Eso estuvo cerca! ¡Busquemos a tiburón papá ahora! ¿Dónde está papi? ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Oh! ¿Qué hay en el agua? ¡Debe ser tiburón papá! ¡Él es un gran nadador! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú no eres un pterosaurio! ¡Cuidado! ¡Nunca sabes cuándo aparecerá un pterosaurio malvado! ¡Era un mosasaurio, no papi! ¡Sigamos buscando a tiburón papá! ¡Ve a una cola azul por allá! ¡No se atrevan a tocar mis huevos, pterosaurios malvados! ¡Es tiranosaurio, el rey de los dinosaurios! ¡No estoy aquí para robar sus huevos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres tú, tiburón bebé! ¡Creí que eras un pterosaurio robando mis huevos! ¡Es peligroso aquí! ¡Regresa con tu familia! ¡Era un pterosaurio! ¡Oh! ¡Hay otra cola azul por allá! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Estaba preocupado porque los pterosaurios nos llevaron a todos excepto a ti! ¡Pude encontrarte gracias a mis amigos! ¡Oh! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Hijo! ¿Ya encontraste a tiburón mamá? No, pero descuida, papá. ¡Sé que encontraré a tiburón mamá rápido con mis amigos! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Un pterosaurio malvado! ¿A dónde se está yendo? ¡Puede que tiburón mamá esté allí! ¡Sigamos al pterosaurio malvado en silencio! ¿A dónde se fue? ¡Oh! ¡El pterosaurio gigante está durmiendo allá! ¡Amigos! ¡Shh! Tenemos que ser silenciosos para no despertar al pterosaurio mientras buscamos a mami. ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Miremos por allá! ¡Veo algo rosa detrás de la roca! ¡Oh! ¡Sólo son frutas rosas! ¡Sigamos buscando! ¡Oh! ¿Qué hacemos? ¡Tengo miedo que el pterosaurio se despierte! ¿Qué tal por allá? ¡Es tiburón mamá! ¡Oh, tiburón bebé! ¿Cómo me encontraste? ¡Mami! ¡Vámonos antes de que el pterosaurio se despierte! ¡Oh! ¡El pterosaurio se despertó! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿A dónde se creen que van? ¡Este parque temático de dinosaurios está bajo mi control! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para! ¡No dejaré que te acerques a mi familia! ¿Qué? ¡Cortaré la red con mis dientes filosos y puntiagudos! ¡Abuela! 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 ¡Abuelo! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Estoy tan furiosa! ¡Pero nunca me derrotarán! ¡Amigos! ¡Por favor apoyen a mi familia para que puedan derrotar al malvado pterosaurio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Venimos al pterosaurio gigante! ¡Auxilio! 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 ¡Venimos al pterosaurio gigante! ¡Auxilio! ¡Muchas gracias, amigos! Hoy, Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón. Pinkfong se sumerge en el mar. ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado. ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Pinkfong. El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño. Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico. Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? Una cola rosa. ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, hola. ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa. Oh, es sirena. No, está bien. Gracias. Creo que escuché un pedo aquí. ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más. ¡Uuuh, apesta! Está bien, tortuga. Hmm, ¿es esta tiburón mamá? ¡Así es! Soy yo, tiburón mamá. Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos. Gracias a ustedes estoy limpia después de ir al baño. ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? ¡Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá! ¡Al lavarse las manitas! ¡Wow! Ahora busquemos a tiburón papá. Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. ¡Encontré una cola azul! Es tiburón papá, ¿cierto? No soy tiburón papá. Soy mamá ballena azul. ¡Oh, lo siento, mamá ballena! Hay dos colas azules. ¿Cuál pertenece a tiburón papá? ¿Esta? Llamemos juntos a tiburón papá. Tiburón papá, ¿estás aquí? Tienen razón, amigos. Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? ¡Uf! Gracias a ustedes estoy todo limpio. Gracias, amigos. No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá. A lavarse, tururú, turú, las manitas. ¡Wow! Por último, busquemos a tiburón bebé. ¿Tú has visto un tiburón de cola amarilla? ¿Tú has visto un tiburón de cola amarilla? ¡Oh! ¡Seguro que está aquí! ¡Cuac, cuac, cuac, ping-pong! ¡Me duele el estómago! ¡Hablemos más tarde! ¡Cuac, cuac! ¿Dónde está tiburón bebé? Tiene que ser uno de estos dos. ¿Tiburón bebé tiene? ¡Tientazos afilados! Amigos, ¿cuál es tiburón bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Soy un delfín amarillo! Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? ¡Gracias a ustedes, amigos! ¡Estoy todo limpio! ¡Ahora vamos a casa! ¡Tienes que lavarte las manos! ¡A lavarse las manitas! ¡Guau! ¡Tiburón mamá, tiburón papá, tiburón bebé! ¡Todos se lavaron las manos! ¡Guau! ¡Qué limpios! ¡Pinfón! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes pudimos salir del baño! ¡Gracias, Pinfón! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño, no te aguantes. ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? Pinfón no se ve muy bien. ¿Qué pasa, Pinfón? ¡Ah! ¡Hola, amigos! ¡Hoy celebraremos mi cumpleaños! Pero... ¿Por qué ninguno de mis amigos está aquí? ¡Todos habían dicho que vendrían! ¡Oh! ¡Esperaré jugando con el puzzle del alfabeto en inglés yo solito! ¡Oh, no! ¡El alfabeto se está escapando! ¡Amigos, ayúdenme a buscar el alfabeto! Papá, ¿por casualidad has visto un alfabeto por aquí? Fíjate en esa bandeja. Tal vez estén con las decoraciones del pastel. ¡Oh! ¡Fijémonos en esta bandeja! Lo único que veo aquí son almejas y estrellas del mar. ¿Y las letras? ¡Ajá! ¡Las encontré! Aquí están las letras A, B y C. Creo que la letra D está por aquí cerca. ¡Ah! ¡Guau! ¡La encontré! La letra D estaba en el zónac. ¡Vayamos a poner estas letras en el rompecabezas! A, B, C, D. ¡Guau! ¡Lo hicimos muy bien! ¿Qué les parece si ahora vamos a la sala? ¡Guau! ¡La encontré! Es la letra I. ¡Guau! ¡Encontré una letra más! ¡La letra F! Después viene la letra G. ¿Saben dónde está? ¡No la veo! ¿Ah? ¿De quién creen que sea esa cola? ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¡Aquí está la letra G! ¡La letra G de Grandma Shark! ¡Guau! ¡La encontré! ¡Gracias, tiburón abuela! La próxima letra es la H. ¡No creo que esté aquí! ¡Busquemos en otro lugar! ¡Tiburón bebé, si aciertas este pequeño quiz, te daré la letra H. ¿Habrá otra palabra para house en inglés? ¿Otra palabra para house? ¿Habrá otra palabra para house? ¿Habrá otra palabra para house? Mmm... ¡Oh! ¡Ya sé! H-O-M-E. Home. ¿Cierto? ¡Guau! ¡Eso es correcto! ¡Tiburón bebé, eres tan inteligente! ¡Toma la letra H! ¡Woohoo! ¡Muchas gracias, mami! Amigos, coloquemos estas letras en su lugar. ¡E-F-G-H! ¡Excelente! ¿Y ahora por dónde buscamos? ¡Eso es! ¡Vayamos a mi habitación! ¡Bien! ¡Busquemos las letras I, J, K, L! ¡Ah! ¡No veo ninguna letra por aquí! ¡Ah! ¿De quién podrá ser esa cola? ¿Una cola verde? ¡Soy yo, Tiburón Abuelo! ¡Tiburón bebé! Hice deliciosos helados para ti y tus amigos. ¿Quieres probar uno? ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Es la letra I! ¡La letra I es para ice cream! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué es lo que está saltando por ahí? ¡Ya sé! ¡Es la letra J! ¡La letra J de jumping! ¡Me pregunto dónde podré encontrar las letras K y L! ¡Disculpen! ¿Han visto las letras K y L? ¡Guau! ¡Ahí están las letras! ¡Encontré la letra K de koala y también la letra L de lion! ¡Qué divertido! ¡I, J, K, K, L! ¡Oh! ¡Aún no buscamos en el baño! ¡Estoy súper seguro de que encontraremos más letras en el baño! ¡Oh! ¡Ya encontré una! ¡La letra M! ¡Entonces ahora debemos buscar la letra N, amigos! ¿Dónde estará? ¡Oh! ¡La letra N cayó del newspaper! ¡Pero! ¿Quién estará detrás del periódico? ¡Oh, no! ¡Alguien se le escapa un gas y está huyendo! ¡Oh! ¡Encontremos la letra O primero! ¡Mmm! ¿Dónde estará? ¡Woohoo! ¡Aquí está! ¡Encontramos la letra O! ¡Coloquémoslo en el rompecabezas! M, N, O ¿Escucharon? ¡Creo que esos son mis amigos! ¡Deprisa! ¡Oh! ¿Otra cola? ¡Pero de quién podría ser! ¡Tarán! ¿Te sorprendimos? ¡Yo soy el hermano de tiburón bebé, Bruno! ¡Yo soy la hermana de tiburón bebé, Sid! ¡Y yo soy el mejor amigo de tiburón bebé, William! ¡Bruno, Sid, William! ¡Pensé que se habían olvidado de mi cumpleaños! ¿Cómo olvidaríamos tu cumpleaños? ¡Tiburón bebé, por qué no recoges la letra P? ¡Guau! ¡La encontré! ¡Letra P! ¡Pero, ¿qué es esto? ¡Esto es una piñata! Lo golpeas con un palo para romperla, y luego aparece una sorpresa. ¡Guau! ¡Son muchísimos dulces! ¡Sí, y hay letras también! ¡Q-R-S! ¡Vayamos a probar estos dulces! ¡Tiburón bebé, creo que veo algo allá abajo! ¿Ah? ¿Qué será? ¡Guau! ¡Son globos! ¡Y tienen una parte del alfabeto! ¡Explotemos los globos y saquemoslo de ahí! ¡Letra T! ¡Letra U! ¡Y por último, la letra V! ¡Oh! ¡Tiburón bebé, veo un par de amigos escondidos! ¡Es cierto! ¡Los encontré, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz cumpleaños, tiburón bebé! ¡Muchas gracias por venir! ¡Vayamos a divertirnos! ¡Sí! ¡Q-R-S-T-U-V! ¡Ya que todos están aquí, que comience la fiesta! ¡Feliz cumpleaños, tiburón bebé! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, tiburón bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchísimas gracias! ¡Tiburón bebé, te trajimos regalos! ¿Te gustaría abrirlos? ¡Claro que sí! W X Y Z ¡Wow! ¡Tenemos todo el alfabeto! ¡Guau! ¡Es justo lo que quería! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchísimas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hoy es Halloween! Pinkfong va a ir a la fiesta de Halloween con la familia tiburón. Pinkfong se sumerge en el mar. Pero la familia tiburón no está a la vista. ¿Eh? ¿Dónde están? ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás aquí para buscar a la familia tiburón? ¡Pero qué lástima! ¡Usé magia para atraparlos en el castillo de Halloween! ¡Ve y trata de encontrarlos! Si lo haces, liberaré a la familia tiburón y te daré una joya. Pero si fallas, quedarás atrapado también. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ayúdanos, Pinkfong! ¡Ayuda, amigos! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Es tenebroso! Amigos, ayudemos a Pinkfong a encontrar a la familia tiburón. ¡Busquemos juntos a Tiburón Papá! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¿Es este tiburón, papá? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, Pinkfong! ¡Hola, amigos! ¿No te asustan los vampiros? ¡Si me tocas una vez más, estarás en problemas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Era un vampiro! Amigos, busquemos a Tiburón Papá otra vez. ¡Tiburón Papá! ¡Sal, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No soy Tiburón Papá! ¡Era un payaso! ¿Será Tiburón Papá? ¡Tienes razón! ¡Soy yo, Tiburón Papá! ¡Gracias por encontrarme! ¡Halloween! ¡Tú, tú, 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 mamá! ¡Bú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieren buscar a Tiburón Mamá ahora? Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Mira! Veo una cola rosa Creo que es Tiburón Mamá ¡Cocú! ¿Te engañé? ¡Oh! Era un murciélago Busquemos a Tiburón Mamá otra vez Hay una cola rosa aquí Y otra rosa con rayas amarillas ¿Cuál es la de Tiburón Mamá? ¿Esta? Intentemos llamar a Tiburón Mamá ¿Eres Tiburón Mamá? ¡Uy! Fue sofocante estar atrapada Gracias por encontrarme ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Tú, tú, 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 mamá! ¡Bú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De quién es esta cola? ¡Ajá! ¡Era un caramelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese caramelo es mío! ¡Uy! ¡Un esqueleto! ¡Corran! 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 Ahora busquemos a Tiburón Abuela Tú has visto un Tiburón De cola naranja Tú has visto un Tiburón De cola naranja ¡Encontramos a la Abuela! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bien! ¡Me estaba aburriendo! ¿Nos divertimos un poco? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Pinfón se convirtió en esqueleto ¿Estás bien, Pinfón? Busquemos a la Abuela Y pidamos ayuda La Abuela de cola naranja está... ¡Aquí! ¡Me encontraste! ¡Bien hecho! No te preocupes, Pinfón Yo romperé el hechizo ¡Guau! ¡Pinfón ha vuelto! ¡Gracias, Tiburón Abuela! ¡Gracias a ustedes! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Halloween do 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 Abuela! ¡Goo! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora tenemos que encontrar al Abuelo Tú has visto un tiburón De cola verde Tú has visto un tiburón De cola verde ¡Ah! ¡Alguien se está moviendo! ¿Quién es? ¡Ja! ¡Truco o trato! ¿Todos quieren caramelo? ¡Guau, caramelo! ¡Gracias, señor pirata! ¿Dónde está Tiburón Abuelo? Aquí veo una cola verde. ¿Esta es la cola del abuelo? ¡Soy Frankenstein! ¡Pinfong! ¡Hay un zombi detrás de ti! ¿Qué? ¿Zombi? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Deprisa! ¡Encontremos a Tiburón Abuelo! ¡Tiburón Abuelo está... aquí! ¡Yush! ¡Amigos! ¡Deben haber tenido mucho miedo al venir aquí! ¡Muchas gracias! ¡Halloween! ¡Turú, turú, turú, abuelo! ¡Bú! ¡Gracias, papá! Ahora, ¿a quién nos queda por encontrar? ¡Chicos! ¡Encuéntrenme rápido! ¡Tengo miedo! ¡Deprisa! ¡Busquemos a Tiburón Bebé! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Chicos! ¡Vieron eso! ¡Hay dos tiburones bebés! ¿Qué está pasando? ¡Miren! ¿Quién es el verdadero? ¡Yo soy tiburón bebé! ¡No! ¡Yo soy tiburón bebé! Amigos, ¿quién creen ustedes que es el verdadero? ¡Correcto! ¡Podemos mirar las colas! ¡La cola de Tiburón Bebé es amarilla! ¡Ajá! ¡Encontramos al verdadero! ¡Mis amigos son los mejores! ¡Oh! ¡Podría haberlos engañado! ¡Guau! ¡Tiburón abuela! ¡Tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón papá! ¡Encontramos a todos en la familia tiburón! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Ja, ja! ¡Pimfón! ¡Amigos, son increíbles! ¡Como les prometí, liberaré a la familia tiburón! ¡Ahora, disfruten la fiesta! ¡Guau! ¡Qué emocionante! ¡Ahora, disfruten la fiesta! ¡Hoy es Navidad! ¡Ping Pong irá a la fiesta de Navidad con la familia tiburón! ¡Ping Pong se sumerge en el mar! Pero la familia tiburón no está a la vista ¿Eh? ¿Dónde están todos? ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Ping Pong! Salimos a buscar artículos para nuestra fiesta de Navidad ¡Pero ahora mi familia y yo estamos perdidos! ¿Puedes encontrarnos? Necesitamos encontrar a la familia para tener la fiesta ¿Ayudarás a Ping Pong a encontrar a la familia tiburón? ¡Busquemos juntos a Tiburón Papá! Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul ¿Es este tiburón papá? ¡Crac, crac, crac! ¡Feliz Crac, Crac Navidad! ¡Dame nueces! ¡Dame nueces! Ese no era tiburón papá Era un cascanueces Amigos, busquemos a Tiburón Papá de nuevo ¡Tiburón Papá! ¿Estás aquí? ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¡Oh! ¿Papá Noel? ¡Oh, no! Estoy usando la ropa equivocada Así es mejor ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Ahora me voy a entregar regalos! ¡Jo, jo, jo! ¿Ese tampoco era Tiburón Papá? ¿Eh? ¿Será Tiburón Papá? ¡Tienes razón! ¡Soy yo, Tiburón Papá! ¡Gracias por encontrarme! ¡Iré corriendo a prepararme para la fiesta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Navidad! ¡Tururú, turú, papá! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora buscamos a Tiburón Mamá ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Mira! ¡Veo una cola rosa! ¡Creo que es Tiburón Mamá! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz Navidad! ¡Somos peces! ¡Cantalines! ¡Guau! ¡Qué bien cantan! Busquemos de nuevo a Tiburón Mamá Aquí hay una cola redonda y una puntiaguda ¿Cuál es la de Tiburón Mamá? Aquí Intentemos llamarla ¿Tú eres Tiburón Mamá? ¡Uy! Terminé tan lejos Gracias por encontrarme Voy a prepararme para la fiesta ¡Navidad! ¡Tururú, turú, mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces ¿De quién es esta cola? ¡Oh! ¡Era un bagre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ping Fong! ¡Escuché que estás planeando una fiesta! ¡Invítame! Mientras más, mejor ¡Te veo en la fiesta! ¡Ja, ja, ja! Ahora busquemos a Tiburón Abuela ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Encontré a la abuela! ¡Ja, ja! ¡No soy un tiburón! ¡Papá Noel! ¿Dónde estás? ¡Pensé que había acertado esta vez! Miramos de nuevo La abuela de cola naranja está... ¡Aquí! ¡Me encontraste! ¡Maravilloso trabajo! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Guau! ¡Encontramos a la abuela! ¡Con lindas medias navideñas también! ¡Entonces me voy a la fiesta de Navidad para colgar estas medias! ¡Uh, ju, 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 ju! ¡Navidad! ¡Abuela! ¡Oh, ju, 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 ju! Ahora buscamos al abuelo Tú has visto un tiburón de cola verde Tú has visto un tiburón de cola verde ¡Ah! Esa cola verde debe ser el abuelo ¡Tiburón abuelo! ¡Sal! ¡Feliz Navidad! Soy un duende que prepara regalos Estoy ocupado ¡Estoy ocupado! ¡Regalos! ¡Tango ocupado! ¡Regalos! ¡Guau! ¡Regalos de Navidad! Buscamos de nuevo a tiburón abuelo ¡Una cola verde! ¿Será el abuelo esta vez? ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Estoy seguro de que iba de camino a la fiesta de tiburón bebé! ¡Oh! ¿Tiburón martillo? ¡La fiesta es por aquí! ¡Seguro que muchos amigos vendrán a la fiesta! ¡Será muy divertido! Busquemos de nuevo a tiburón abuelo El abuelo está... ¡Aquí! ¡Vaya! Estaba persiguiendo al hombre de jengibre y terminé aquí ¡Gracias por encontrarme amigos! ¡Nos vemos en la fiesta de Navidad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Navidad! ¡Tururú, turú, abuelo! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora, ¿quién nos falta? ¡Tiburón bebé! ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que Tiburón bebé está en una de esas cajas Tú has visto un tiburón de cola amarilla Tú has visto un tiburón de cola amarilla Amigos, ¿pueden adivinar dónde se esconde Tiburón bebé? Abramos la caja de la izquierda ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¿Estás aquí? ¡No es él! ¡Es un pez globo! Miremos más de cerca Estamos buscando a Tiburón bebé de cola puntiaguda amarilla Probamos con la caja del medio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encontraste! Estaba preparando un regalo para ti ¡El regalo es...! ¡Soy yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo seré tu mejor amigo! ¡Navidad! ¡Tururururú, bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! Tiburón abuelo Tiburón abuela Tiburón bebé Tiburón mamá ¡Tiburón Papá! ¡Encontramos a toda la familia! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Ping Fong! ¡Amigos! ¡Gracias por encontrarnos! ¿Comenzamos la fiesta? ¡Sí! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!